Aquí les traigo un corrido Yo se lo voy a cantar A un nativo de Colima Un valiente natural Apreciado en manzanillo En Colima y Tecomay Popillo es su sobrenombre Por muchos es muy temido Con su AK-47 Famoso cuerno de chivo Con él siempre anda su suerte Por ella favorecido Un día quiso su destino Hacerle una jugarreta Camino hacia manzanillo Rugieron tres metralletas La vida salvo el popillo En su veloz camioneta Tomándome una cerveza En mi carro gran marquís Voy a cantar un corrido Del señor Fernando Ortiz Fernando es de Obregón Por todos muy conocido Siempre ayudando a su gente Porque para eso ha nacido Siempre anda bien protegido Siempre anda bien protegido Con su escuadra por un lado Para cuidar sus negocios Siempre lo hace con cuidado Fernando es de Obregón Fernando Ortiz Él se llama Lo estima mucho la gente Con el tiempo y un ganchito Llegará a ser presidente En todo el valle del Yaqui Es famoso por fortuna Siempre anda en su camioneta Paseándose en la laguna Fernando ya se despide En su carro muy veloz Muy pronto nos miraremos Y que nos bendiga Dios 357 Magnum Y 380 Beretta Son las que a él lo acompañan Junto con su camioneta En su corta trayectoria En la procuraduría Ha demostrado a sus jefes Su confianza y valentía Ya terminé de cantar Ya terminé de cantarles Es poco lo que les digo Del licenciado Solís En este quesucorrido �és en luna del cielo Ay, hoy en día Ya terminé de cantarles No sé ni siquiera No hay nada Y en la procuraduría Es que voy a saber